En Lithia Hyundai de Odessa es nuestro desafío del 22 de mayo y eso significa ahorros para usted. En este momento puede obtener financiación APR del 0% durante 36 meses o financiación APR del 0% durante 48 meses en el nuevo Hyundai Tucson 2023, cuando financia a través de Hyundai Motor Finance. No se pierda nuestro 22 desafío anual de mayo solo en Lithia Hyundai de Odessa, donde estamos orgullosos de ser su único distribuidor de Hyundai en la Cuenca Permica. ¡Gracias!